¿Qué es la encuesta en clase? Lo que tiene interesante es que antes, en los 80, había actores políticos que mantenían poder alto, cayendo y subiendo, pero que se mantenían el tiempo, que no eran solo los presidenciables, sino también los segundos de los partidos, y en estas últimas encuestas lo que tiene son políticos que suben y caen, al que nombraron premier ese año sale y al año siguiente desaparece, y generalmente el presidente de la república y algunos presidenciables, como esta vez, pero digamos que el poder político ha perdido peso, creo, en la percepción del poder en el Perú. ¿Qué es la encuesta en clase? El tema del poder ilegal es muy interesante en la encuesta y figura claramente como muchos los colocan pues una serie de actividades como realmente importantes, ¿no? Una serie de actividades ilegales. Y creo que tiene que ver con el boom de recursos que estamos pasando, ¿no? Es curioso porque por un lado ese boom de recursos te da oportunidades, te da más renta para el Estado, pero al mismo tiempo te hace crecer retadores al Estado que lo pueden debilitar, ¿no? Tienes actividad ilegal, minería ilegal, madereros ilegales, mayor consumo que te genera mayor contrabando, mayor consumo que te genera mayor cantidad de actividades extorsivas, crecimiento urbano que te genera sindicatos ilegales, está en todos lados. Es un poder que se mide de igual a igual con otros poderes y al haber un Estado débil muchas veces es muy difícil combatirlo. Lo que genera son arreglos bajo la mesa o el pago de la extorsión o alguna forma de evitar la amenaza, ¿no? Entonces es interesante porque un momento que hay algunas rentas sociales que podrían ser más bien captadas por el Estado, con más impuestos, que si tuvies un Estado mayor confianza para producir mayor seguridad, lo que terminas viendo es un Estado que se ve debilitado por estas actividades, que se ve puesto a veces contra las cuerdas, e incluso penetrado, ¿no? En la organización orellana que acabamos de ver, muchas veces encontramos Estado contra Estado, ¿no? Una investigación que hace un fiscal que se ve impedida por fiscales de otros niveles, policías que trabajan para la organización criminal antes que para el Estado. Entonces el propio Estado puede ser usado para estas luchas de poder con estos poderes ilegales. Sí me parece importante decir que, a diferencia de otros lugares donde había organizaciones criminales ya existentes, que cuando llega el boom de recursos minerales o han reforzado estas organizaciones en el Perú, en algunas actividades se ve casi que como una democratización de la actividad ilegal, ¿no? El oro ilegal, tú ves un montón de grupos que lo hacen, pero no grandes mafias propiamente dicho. La extorsión y los sindicatos son varios sindicatos en estas actividades. Me parece bien interesante que un montón de las que se reconozcan como poderosos sean personas del cable. Yo creo que el poder de los periodistas de televisión abierta, por ejemplo, y que podía ser mayor en el pasado, ha caído ahora. Me parece que si estamos hablando de personajes poderosos y reconocemos como ellos los personajes, están en el cable, un servicio que llega todavía a un sector que no dista de ser mayoritario en el país, en cierta forma el impacto de ciertos personajes que pueden crear opinión o invitar a sus programas a personas que crean opinión se ha visto reducido. Y eso me parece bien preocupante, ¿no? O sea, que tu esfera pública se haya visto privada de política, de nuevo, mucha gente lo celebra, ¿no? Menos politiquería. Pero en el fondo lo que tiene es que los escándalos, los problemas no son socializados, ¿no? Lo de Ancash, por ejemplo, ¿no? Salió en un programa de televisión abierta, me parece, que es el Rosa María Palacios, tuvo muy bajo rating, el programa lo cancelaron poco tiempo después, pero generó una ola de denuncias y de apertura del problema que no hubiese sido posible si no había espacio en la televisión abierta. Y creo que ese es un problema, ¿no? Cada vez hay menos espacio político en la televisión abierta. Entonces, no es adecuado leer esos nombres de poderosos, periodistas poderosos, como si fueran hace 20 años o antes, ¿no? Si no, creo que habría que leerlos con preocupación. ¡Gracias!